¿Te has sentido culpable alguna vez por tener que dejar a tu gato solo en casa mientras sales a trabajar o a hacer tus tareas? Aunque es algo necesario, dejar a nuestros felinos solos puede ser una gran fuente de estrés para ellos. Pero, ¿sabías que hay algunos errores que puedes evitar para minimizar este estrés y asegurarte de que tu gato esté feliz durante tu ausencia? En este vídeo te voy a enseñar 7 errores que debes evitar al dejar solo a tu gato. Así podrás sentirte seguro al irte y sabrás que tu compañero felino está en perfectas condiciones mientras estás fuera. ¡Toma nota! Los gatos odian que su arenero esté sucio. De hecho, un arenero que no se ha limpiado cuando debe es una de las razones que llevan a los gatos a orinar en la cama o en otros lugares de la vivienda. Piensa que al irte por la mañana, el arenero tendrá toda la orina y excrementos de la noche anterior. Si no lo limpias antes de irte, lo seguirán ensuciando y podrás llegar a un punto en el que esté tan sucio que no lo quieran usar. Dedica un momento por la mañana antes de irte para limpiarlo rápidamente. Esto les ayudará a afrontar mejor el día en soledad. Existe otro error muy extendido y ese es el de no dejarle juguetes ni objetos para que se entretengan. Esto sucede normalmente porque queremos encontrarnos una casa limpia y ordenada al llegar y si nuestro gato juega podrá desordenarlo todo. El problema es que tu gato se va a aburrir y buscará entretenimiento por su cuenta. Normalmente lo acabará encontrando en objetos que no queremos que rompa. Te recomiendo que le dejes algún juguete, como pelotas, túneles o cualquier otro objeto con el que le guste jugar. Pero hay un detalle muy importante. Deben ser juguetes que no necesiten supervisión. Evita aquellos que tengan cuerda o partes que se puedan desprender, ya que no estarás ahí para controlarle. ¿Bajas las persianas cuando vas a salir de casa? Entonces voy a intentar convencerte de que no lo hagas. Entiendo que bajar la persiana te da seguridad de cara a posibles intrusos, pero al hacerlo le estás negando a tu gato una gran dosis de entretenimiento. Si dejas que tu gato pueda mirar por la ventana durante tu ausencia, podrá entretenerse con todo lo que sucede en el exterior. Podrá ver a otros animales, a las personas pasear o a los coches avanzar por la calle. Para ello te recomiendo que le pongas además una hamaca con ventosas en la ventana. Te dejo en la descripción esta hamaca de PuroGato.com con la que podrás facilitar que tu amigo peludo se tumbe a observar todo lo que sucede al otro lado de la ventana. Este error es importante que lo evites. Tienes que analizar bien toda tu casa en busca de peligros y debes quitarlos antes de salir de casa. Te pongo un ejemplo. Un armario con productos de limpieza de fácil acceso es un peligro para tu felino. Pero hay más. Plantas tóxicas para gatos. Alfileres, chinchetas o imperdibles a su alcance. Vasos de cristal donde los puede tirar. Cuerdas. Bolsas. En toda vivienda hay un gran número de peligros para cualquier gato y es fundamental que los retires antes de dejarles solos. Como es complicado estar pendiente de todo, te dejo el vídeo en el que analizamos los 12 peligros que te puedes encontrar en cualquier vivienda. Hace años era casi impensable tener una cámara de vigilancia dentro del hogar, pero hoy en día estas cámaras son realmente baratas. Tanto es así que te recomiendo que te hagas con una ya mismo. El proceso es muy sencillo. La instalas donde puedas controlar mejor a tu gato, la conectas a la red wifi de tu hogar y podrás ver a tu felino desde tu móvil siempre que quieras. Con ellas podrás controlar si tu gato está bien o si lo pasa mal en algún momento del día. Y si fuese necesario, podrías adelantar tu llegada a casa o avisar a alguien para que ayude a tu gatito. Ya sea invierno o verano, deberás tener cuidado con la temperatura a la que se queda tu vivienda cuando te marchas. No se trata de dejar la casa a la temperatura a la que tú la tendrías, pero sí de cuidar que no haga demasiado frío o demasiado calor. En los meses calurosos tu gato podrá sufrir un golpe de calor y en los fríos lo pasará mal si no hace la suficiente temperatura. Para no gastar demasiado dinero en las facturas del hogar, puedes dejarle solo una estancia bien climatizada, para que tu gato pueda quedarse en ella si lo necesita. Los gatos son animales de rutinas y antes de irte deberás asegurarte de que vas a tener su rutina garantizada el resto del día. En este caso es especialmente importante la hora de la comida. Si normalmente estás en casa y le das de comer a una hora en concreto, el día que vayas a estar fuera de casa deberás garantizar que tenga la comida a la misma hora. Para ello puedes pedirle a alguien que se acerque a tu casa o utilizar un comedero automático. Pero lo más importante es que garantices la rutina de tu felino. Cuando sales de casa, tu gato sabe que se va a quedar solo durante horas. Y tienes que entender que eso no le gustará. Podrá llevarlo mejor o peor, pero siempre preferirá estar contigo a estar solo. El mayor error que puedes hacer es estresarle justo antes de irte, ya que le dejarás en un estado alterado e incómodo. Intenta irte de forma tranquila, sin gritos ni agitándole. Si lo haces de manera calmada y dejándole en un estado de relajación, llevará mucho mejor tu ausencia. Y así afrontará mejor todas las horas que le quedan por delante de soledad. Ya hemos repasado los 8 errores que debes evitar al dejar a tu gato solo en casa. Ahora lo que quiero es que sigas aprendiendo más sobre tu felino. Y por eso te recomiendo que veas este otro vídeo que aparece en pantalla. En él te explico las 10 cosas que nunca deberías hacerle a tu gato. Es muy importante que las conozcas todas. Toca en la imagen para entrar al vídeo y enterarte de todo. ¡Suscríbete al canal!